Baby, dímelo a verlo Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que me otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que me otra perdí Ey, 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 ey Tu orgullo no me quiere hablar Ey, 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 ey Entonces vamos a competir Ey, 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 ey Desde que nos vimos Desde que nos vimos Piensen como nos comimos Ey, 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 ey Desde que nos vimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese totito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey, 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 ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a Claw Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go Chame a mí, dime a ver I wanna feel the pusiado Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey ¡Suscríbete al canal!